Según las directivas de la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, la adolescente de 16 años que presuntamente fue abusada con palos, está estable luego de superar un procedimiento quirúrgico en el que también los médicos estuvieron alertas ante la condición de dos meses de embarazo de la víctima. En este momento no está en situación de peligro su vida, lo cual no indica que en los días siguientes de pronto pueda tener alguna otra situación que cambie. La niña desde ayer está bajo la protección del instituto, está en un centro de atención médica con toda la atención de especialistas, equipos interdisciplinarios de ese centro médico. Según el Instituto de Bienestar Familiar, en Medellín este año 158 menores de edad han sido abusados sexualmente, de ellos 100 son mujeres. Con un abuso sexual, una violación, que son cosas terribles para la vida y el cuerpo de las mujeres, sino que además tiene que ser destruido su cuerpo en palada. Por ahora la policía avanza en la búsqueda de dos presuntos sospechosos vinculados a este caso ocurrido ayer en Bello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!